A continuación, conozcamos otra más de las recientes publicaciones de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Hola amigos, es un placer estar con ustedes de nueva cuenta. Esta vez traemos a ustedes una nueva producción editorial por parte de la Universidad de Zacatecas en coedición con la Universidad Autónoma de Coahuila y con la intervención también del Centro Cultural Vito Alesio Rópez. En esta ocasión tenemos el libro de la doctora Lidia Medina Lozano que se llama Reactivación Mariana de un Pueblo Minero, Segundas Décadas Panijéricas Zacatecanas del Padre Mariano de Besanilla y Mier. Doctora, ¿nos puede comentar un poco sobre la producción de este libro? Sí, agradezco la invitación y aprovecho también para darle las gracias a Carlos Flores por todo el apoyo a este libro. Décadas Panijíricas es la recuperación de un manuscrito escrito en 1804 por el Padre Mariano de Besanilla Mier y Campa. Se trata de un documento que se localizó en la biblioteca Vito Alesio Robles de la ciudad de Saltillo, Coahuila. En colaboración con la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Autónoma de Zacatecas se pudo recuperar este documento, donde se hace un análisis y un estudio introductorio a la obra. Se trata del último trabajo, el último libro del Padre Besanilla, después de haber escrito aproximadamente siete libros, donde aborda la historia del Santuario de la UFA y todo el proceso devocional de la Virgen del Patrocín. Como ven amigos, este libro promete mucho, tenemos por ahí algunos ejemplares si están interesados, solo basta con que se conecten con nosotros en la página de Facebook, Programa Editorial Waz, y por ahí podemos establecer una relación para hacerles llegar un ejemplar. Muchas gracias. Gracias.